qué onda cómo están espero que se encuentren bien este va a ser un vídeo un poquito diferente porque hoy voy a salir al monte bueno no al monte al monte monte resulta que yo vivo cerquita es el puro límite de la ciudad pues o sea mi barda la barda de mi colonia separa la ciudad de lo que es la selva baja entonces hay un están abriendo ahorita un caminito que ahorita tiene acceso como que a esta parte del monte entonces el otro día iba pasando por ahí porque iba al súper y vi que había muchas flores silvestres muy bonitas que a lo mejor puedo encontrar la forma de incorporarlas al jardín este ya tenía pensado incorporar unas flores de este tipo porque el otro día fui para salir de carretera y en la carretera este vi algunas flores que me gustaron mucho pero obviamente por ser carretera no me pude parar a verlas y ahora que fui al súper vi que había de esas mismas flores lo que voy a hacer ahorita va a ser a ver si puedo arrancar algunas de raíz para traérmelas a mi casa y también si puedo cortar algunos podos a ver cómo se podría reproducir esa flor por esquejes este son unas flores que parecen verdolagas ahorita las van a ver me voy a ir caminando está un poquito lejos pero no tengo carro ni nada de eso voy a llevarme mi bolsa para poner aquí mis herramientas voy a llevar esta cosa de poder y también voy a llevar esta palita y voy a llevar algunos botecitos voy a llevar unos frascos con agua por si tengo que poner algunas raíces en agua y también voy a llevar unas bolsas para poner ahí los esquejes que quiero sacarles raíz y bueno ahorita van a ver todo ese proceso voy a estar grabando con una sola mano porque no me quiero llevar el tripi me da mucha flojera porque además como pasan muchos carros por ahí la verdad es que me da un poquito de pena bueno ya voy para allá bye otra cosa muy importante siempre que yo salgo de pues de paseo uso protección solar yo normalmente utilizo siempre utilizo esta marca la la nivea y utilizo la de niños porque la de niños no irrita los ojos este no huele no tiene olores fuertes así muy muy penetrantes lo que sí es que da mucho da mucho más calor la de niños como que tiene más protección y siempre me pongo en brazos y piernas en cara me pongo otro tipo de bloqueador que es para que no me saque grano se supone pero si es muy importante cuidarse si no tienen bloqueador pues igual siempre deben usar un sombrero o sea aunque se pongan bloqueador o no se pongan siempre deben usar un sombrero y también es recomendable utilizar algún tipo de camisa manga larga pero si siempre cuídense mucho del sol porque está cañón ahorita y bueno aquí venimos caminando por por las banquetas de la colonia para llegar hacia hacia la parte donde está el monte bueno no sé si decirle monte mejor dicho donde se encuentra la flora silvestre aquí en los jardines de la colonia como que es muy difícil o mejor dicho como que las constructoras no incorporan mucho de esta vegetación nativa en en estas zonas este y eso hace que el mantenimiento de todos estos lugares o estos jardines sean muy complicado bueno les digo que el mantenimiento de estos jardines muchas veces es muy complicado por las cuestiones de de qué cuando llueve mucho cuando llueve mucho hay mucha hierba y cuando no llueve todo está está muy seco pero cuando incorporan por ejemplo árboles nativos estos árboles siempre lucen mucho miren les voy a enseñar uno que me gusta un montón por ejemplo aquí tenemos un olivo negro este olivo negro no es de esta región pero la ceiba si aquella ceiba que está en el camellón si es una es un árbol de esta de este tipo de clima es un árbol de esta región y siempre siempre los árboles de aquí cuando los incorporan a los jardines públicos siempre lucen bastante porque siempre se mantienen bonitos este árbol es un árbol muy grande y ni siquiera pues esta colonia es nueva relativamente tendrá unos cinco años esta colonia y este árbol no lo pusieron muy grande tampoco y ahorita ya está inmenso y no necesita de muchos cuidados por lo mismo así que los árboles nativos siempre serán la mejor opción para los parques públicos y bueno seguimos caminando ya casi llegamos miren todavía no hemos llegado al monte pero obviamente como todo esto era monte antes ya se empiezan a ver algunas plantas silvestres que se dan también en la parte pues la parte del monte que ahorita vamos a ver se encuentran estas florecitas amarillas muy bonitas que parecen unos girasoles pequeños espero si encuentro allá voy a agarrar de ellas y no voy a agarrar de aquí del camellón y también hay mucho de estas que dan estas florecitas blancas que se ven muy bien en los arreglos florales miren aquí hay más de estas flores que les digo que parecen como como los que ponen en los arreglos florales y aquí hay más flores amarillas ahorita ya casi estoy por llegar a la parte del monte y ya se empieza a ver pues más más flora de este lado ya voy a llegar miren allá está el monte por allá y listo ya llegamos a la parte del monte miren aquí todo el mundo la agarra como de basurero no huele mal pero bueno yo vengo aquí porque la planta que a mí me interesa o de la que yo siempre he querido tener algún tipo de podo es de esta flor de esta enredadera que da una flor rosa muy bonita que tiene una caída así como de parece flor japonesa se me hace entonces esta es una enredadera que sale cuando llueve y se trepa sobre los árboles yo en este caso quiero cortar algunos podos o a ver si puedo arrancar no sé si se pueda reproducir por esquejes sin embargo pues yo lo voy a cortar así y lo voy a poner en agua aquí traje una aquí traje un frasco con agua para cortar este tipo de flores y a ver si puedo reproducir las y puedo tenerlas en mi casa como una enredadera que se trepe a la pared que tengo en el patio para que tape un poquito la barda fea que hay y pues bueno vamos a seguir buscando flores bonitas esta es la primera y por la que vine de hecho aquí está lleno de colibrí de mariposas allá se ven al fondo que están chupando las flores de un árbol con flores amarillas y también está esta enredadera tiene muchas 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 abejas eso es bueno o sea que esto este tipo de planta va a traer a las polinizadoras a mi jardín y miren este es otro tipo de flor miren qué bonita yo creo que éste sí la puedo tomar está aquí en la pura orillita de la pasada de los carros ésta sí la puedo rescatar de este lugar así fácilmente para llevármela a la casa miren aquí están de nuevo las flores amarillas que están por todo el camellón de mi colonia son unas flores muy bonitas desde también voy a agarrar un podo para ponerlo ahí en mi casa los voy a poner todas estas las voy a poner en el cacalozúchil abajo el cacalozúchil para que hagan un jardín citó así silvestre es una flor lila y pomias no sé cómo se pronuncie pero miren qué preciosa miren hasta las teresitas vinieron a parar acá les digo que es una planta muy cueruda no es una planta realmente de acá pero pero si se da muy bien aquí está muy bien adaptada miren estas son las flores por las que venía y que vi en un principio miren qué bonitas para mí éstas son como un tipo chisme este es un cubre suelo pero también puede ser una enredadera parece que no más abre sus flores de día porque solamente de día las he visto ya cuando atardece bueno así como que por mañana por la mañana y miren qué bonitas flores da es una flor súper delicada con un color muy vibrante también atrae a muchas abejas muchos polinizadores miren qué preciosidad y y y y y y Música Ya voy de regreso plebes, ya he agarrado algunas plantas que saque de raíz, otras que no pude sacarlas de raíz pero las voy a poner en agua Y ya de regreso voy a agarrar la planta, la enredadera rosa que les conté, de las que dan flores y lilas me gustan pero no tanto como para tenerlas en la casa O sea si me gusta la planta pero no me gustan las hojas de la planta y miren así me quedaron los pies, sin miedo al éxito Estuve buscando también de estas plantas que se cierran cuando las tocas y no las he encontrado Aquí por estos rumbos no he visto pero bueno ya voy de regreso Música Y listo miren la realidad de las cosas Muchas plantas muy bonitas, un área verde súper bonita porque es un área verde regional Es un área verde que tiene muchas flores de bajo mantenimiento, muchos árboles de bajo mantenimiento De hecho si se asoman por ahí todo de aquí para adelante ya es selva Pero pues no cuidamos lo que tenemos ¿no? Este por otro lado pues yo solamente tomé algunas plantas que estaban aquí a la orilla de la calle Estas las puse en agua, esta es la que yo le llamo el chisme silvestre Y aquí agarré un poco de la enredadera rosa y otras plantas que tengo acá de raíz Que ya tengo que llevármelas a la casa para ponerlas en tierra y que no se me vayan a morir Bye Y aprovechando la vuelta me encontré con esta tronadora Para los que me han preguntado cuál es la tronadora, este es el árbol de tronadora Da estas flores amarillas muy bonitas Es un árbol regional, es un árbol que tiene, que es de bajo mantenimiento Es un árbol pequeño que no da una gran cantidad de raíces Así que puedes estar tranquilo de que no te va a levantar las banquetas Es un árbol regional, yo tengo siete por si quieren uno Bueno, seis Y esta es, miren qué bonito es Este todavía está joven, está pequeñito Pero ya tiene sus años, yo creo que ha de tener unos cuatro años Esa tronadora Ha de tener lo mismo que la colonia aquí Bueno, en este pedacito voy a poner por mientras mis plantas, las plantas que traje Las voy a poner en esta orilla Para que les pegue bien el sol por, pues en todo el día Y ya que prendan, ya que se den bien Voy a ver cómo pasarlas para el patio Y listo, así quedó Así quedaron mis plantitas Esta sí la puse desde raíz Esta también la puse desde raíz Y esta corté un esqueje Para ver si, a ver si prende O sea, todavía no ha prendido Pero ahorita se ven como las flores Pues llenas de vida Están buscando el sol Están más prendidas que cuando las puse Que fue hace como cinco minutos Al igual que esta Ya se está como que recuperando Espero Que todas estas se me den Sobre todo esta que me pareció preciosa Se me hace que tiene unas flores muy muy bonitas Y bueno, pues deseenme suerte con mis flores silvestres Ahí si me prenden y les gustan Pues ahí me pueden pedir un podo Yo aquí puse mi sección silvestre Porque también tengo un cacalozúchil Que se supone que es de esta región Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mi aventura en el monte Nos enlodamos Nos picaron los mosquitos De todo pasó Bah, no es cierto No pasó de todo Pero Creo que valió la pena Miren que bonitas Miren que bonitas